La noche del jueves un elemento motorizado de la policía de Guadalajara tuvo que ser atendido por paramédicos luego de tener un aparatoso choque al impactarse contra un vehículo de alquiler. El accidente ocurrió sobre la calle Uxmal al cruce con la calle Monte Albán en la colonia Monumental. A decir de las autoridades fue el taxi del sitio 120 el que al llegar al cruce no respetó la prelación de paso, provocando este percance. El compañero viene circulando por la vía de prelación que es Uxmal hacia lo que viene siendo el calcet de independencia cuando hay un corte de circulación. Su compañero, ¿qué lesiones presenta? ¿En qué estado se ha ido? Va a regular, trae una lesión, una fractura expuesta en la pierna derecha y el brazo derecho al parecer también lesionado. El cruce fue acordonado para que se realizaran los peritajes correspondientes, mientras que el conductor del taxi quedó a disposición de la autoridad para el trámite necesario. Aparentemente, uno de estos dos vehículos no respetó la luz roja del semáforo y fue el motivo por el que se generó este fuerte choque. Sucedió sobre la avenida Hidalgo al cruce con federalismo en la zona centro de Guadalajara. Tras la colisión, los vehículos se proyectaron hasta un poste que sostiene una cámara de vigilancia. Este percance generó la movilización de varias unidades de emergencia. Hasta este accidente acudieron paramédicos de la Cruz Verde para revisar a los tripulantes de ambos vehículos. Al llegar aquí al lugar, se revisa una persona la cual se queja de contusiones sobre lo que es el área de maxilofacial. Luego de que bomberos sanearon un importante derrame de aceite, fueron elementos de la Secretaría de Movilidad los que quedaron a cargo de deslindar responsabilidades. Varias unidades de emergencia se trasladaron esta madrugada al cruce de Tepeyac y la calle 12 de Diciembre en la Colonia Chapalita Sur, en el municipio de Zapopan. En este lugar, una camioneta quedó destrozada del frente luego de impactarse contra una luminaria y una jardinera. A bordo solo iba el conductor que tras el fuerte impacto, solo resultó con algunas contusiones. Llegamos al lugar, es un masculino de 51 años de edad, del niño presentó una contusión y escuración en la región frontal únicamente. El conductor mencionó que por esquivar a un auto que se le atravesó, perdió el control y sufrió el accidente. Sobre el sitio quedó un gran derrame de aceite. Este fue cubierto por bomberos de Zapopan. Finalmente, agentes viales se harían cargo del trámite correspondiente. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.